La Fuerza Especial de Lucha contra el Alcotráfico en las últimas fechas tuvo excelentes resultados en los operativos realizados en la capital. Uno de ellos fue el denominado Vecino Seguro. Este caso terminó con una persona prendida que importaba marihuana en un monto de 307 gramos, que el mismo pretendía ser comercializado en el microtráfico. Estaba conducido por un varón de 34 años de edad y que en la parte posterior de este vehículo se ha encontrado una parte, un fragmento rectangular borrado con cinta más sin color transparente que en su interior contenía una sustancia verduzca con características a marihuana. Se ha hecho la prueba de campo, ha dado resultado positivo, por lo cual se ha procedido a la aprehensión de esta persona. Otro golpe duro al narcotráfico fue este martes, donde el operativo denominado Tricolor tuvo también como resultado una persona prendida, solo que en este caso el monto equivalente a los 7 kilos de cocaína tenía un estimado de 25 mil dólares para su venta. Intervinieron a esta persona y sorprendieron en posesión flagrante dentro de un maletín portando 7 paquetes rectangulares borrados en un tipo de cinta tricolor bastante particular que en su interior contenía una sustancia blanquecina con las características a cocaína. Se ha hecho la prueba de campo y ha dado resultado positivo para cocaína. De esa manera el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico informó de los operativos exitosos que se tuvo en las últimas fechas. Ahora esta institución trabaja de manera preventiva acompañado a los estudiantes quienes mayormente suelen ser víctimas para ser inducidas al consumo de sustancias controladas. Esta actividad se va a llevar a cabo el día de mañana, viernes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 en el parque temático. La finalidad de esta actividad es cerrar el ciclo de actividades preventivas que tiene la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico durante esta gestión y en esta actividad se va a hacer una feria estudiantil en la que los jóvenes van a exponer las diferentes causas y problemáticas que tiene el consumo de drogas. Gracias. 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 Gracias.